de la línea telefónica. Tenemos contacto con el doctor Jorge Castañeda. Jorge, ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte. El gusto es para nosotros, Jorge, por supuesto, ¿Cuál es tu lectura de la presencia de Jared Kushner? Luego de que la semana pasada recibió una reducción en sus privilegios de que gozaba para poder tener acceso a información top secret, ¿No? Bueno, lo platicamos, Pepe, tu y yo, la semana pasada, y desde entonces han seguido las acusaciones contra Kushner en Washington, ya no solo de haberse reunido y utilizado sus funciones para beneficiar a las empresas de su familia, de su padre, con los rusos, con Citibank, con Apolo, sino ahora también resulta sentido contrario con el con Catar y con los Emiratos Árabes Unidos también, en ese caso, a favor. Esta este debilitamiento de Kushner en Washington, si hace un poco difícil de entender, dificulta la comprensión de los motivos de la visita que realiza México y de la audiencia, como se le dijo, que le otorga, que le da el presidente Peña Nieto. Pero todo esto se podría comprender perfectamente bien, es decir, ayudar o no a Kushner en un momento en Washington puede ser una muy buena jugada de México. Si hay un anuncio importante de algún acuerdo importante entre los dos gobiernos, pues en las próximas horas, Pepe. ¿Te refieres al tema de la de los aranceles contra el acero y contra el aluminio que llega de México, de Canadá y de otras y de otra decena de países a la Unión Americana? ¿Que se va a anunciar que a México lo van a exentar? Ahora, yo te diría, Pepe, el que te guste, el de los aranceles, de los Dreamers o DACA, del TLC y las reglas de origen que siempre no van a insistir los norteamericanos sobre el muro que ya va a desistir Trump de construir el muro o de insistir en que México lo pague y va a decir Kushner al ratito, le comuniqué al presidente Peña Nieto la decisión de mi suegro de que ya se resigna a que México ya no va a pagar el muro y por tanto ese problema queda absolutamente borrado de la agenda. El acuerdo que te guste, Pepe, que le manda besitos Donald Trump, pues, lo que te guste, pero un acuerdo, el que sea, si no, no entiendo la lógica de que venga Kushner a México en un momento tan difícil para él en Washington. A menos, Pepe, de que esta sea parte de una estrategia electoral del Estado mexicano, de la elección de Estado que está armando Peña Nieto, en el sentido de mostrarle a la sociedad mexicana que no hay crisis en la relación con Estados Unidos, que no hay inestabilidad, que no hay dificultades, que no hay enfrentamiento, que todo está bajo control, y las cosas avanzan, pues, poco a poco, como siempre avanzan, y si bien no hay grandes acuerdos, tampoco hay grandes pleitos. Fuera de eso no lo entienden, pues, yo espero que de aquí un ratito, Pepe, tú tengas la información y la ves, como siempre, a todo el mundo, pues, de que hubo un gran acuerdo sobre cualquiera de estos puntos posibles. No se me ocurre otra explicación. Ahora, claro, otro punto de vista, también hay que considerarlo, sin duda, claro, habrá quien lo rebata, es que como Donald Trump y Peña Nieto, presidentes, no pueden verse a la cara, esa es la realidad en este momento, entonces manda el presidente Trump, pues, al hombre al que en este momento todavía buena parte de confianza le tiene para ciertas misiones, para ciertos asuntos, a pesar de que está atrás de él, el FBI, y etcétera. Eso podría verse también con la óptica de que, bueno, pues, nos está mandando a, no digo a su chalán, no, no, por supuesto, no me voy a, no voy, no me atrevo a decir semejante cosa, pero está mandando a un emisario, un emisario para que se calmen los ánimos en México. Tienes toda la razón, Pepe, el problema es que el secretario Videgaray lleva tres meses viajando cada dos semanas a Washington a reunirse con Kushner. Entonces, pues, a menos de que haya algo nuevo, algo distinto, pues, no se entiende la lógica de una visita de este alto perfil de Kushner a México simplemente para hacer lo mismo que ha hecho Videgaray en Washington, que como ya se ha filtrado en la prensa norteamericana, varias veces se ha reunido con el presidente Trump en la Casa Blanca. Kushner lo ha metido a la oficina Oval en varias ocasiones. Aquí se le llama audiencia, allá lo hacen, le llaman meet and greet, que se transforma en una reunión privada. Bueno, pero es en el fondo lo mismo. Qué bueno que se reúnan a ese nivel, qué bueno que haya esa comunicación. Lo que yo quisiera saber es cuál es el resultado sustantivo de esta innumerable cantidad de encuentros entre el secretario Videgaray y toda esta gente en Washington, y ahora entre Jared Kushner y el presidente Peña Nieto. ¿Hay algún punto de encuentro? ¿Hay algún acuerdo? Enhorabuena, pero que nos digan cuál. Y si no nos dicen cuál, Pepe, pues tendremos que sospechar que no hay ninguno. Te agradezco, Jorge, como siempre, tus comentarios compartidos aquí en Grupo Fórmula, en tu espacio. Un fuerte abrazo, Pepe. Gracias por dejarnos la incógnita. Es el doctor Jorge Castañeda.